Hola amigos inversores, aquí Pau Antón Inversor hace más de 15 años en Bolsa de Inmueles y Negocios y hoy vamos a ver esos frenos, ese top de frenos que muchísimas personas tienen a la hora de empezar a invertir. Lo hemos resumido en el típico top 5 de frenos, así que empezamos por el número 5 e iremos bajando. Número 5 son personas que tienen que tener la mente abierta, mente abierta a nuevas posibilidades, mente abierta a nuevas maneras de hacer las cosas y hay muchas personas que siguen siempre haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que, y lo habrás escuchado mil veces, te invito desde aquí a que salgas de tu zona de confort, que te enrebas a hacer cosas un poquito diferentes y si te da cierto miedo, que es normal, que lo hagas con un poquito de capital. Hacer cosas un poquito diferentes con un poquito de capital. ¿Por qué? Porque no estará tu economía en riesgo, pero sí que pondrás una pequeña parte de dinero en riesgo para explorar nuevas posibilidades. Hay un montón de opciones de inversión en este canal y si te suscribes o llevas tiempo por aquí, ya sabrás que hablamos principalmente del mercado inmobiliario, que es el mercado que me ha permitido conseguir riqueza, que me ha dado la libertad financiera, que es el mercado de, en mi caso especialmente, comprar, reformar y vender. ¿Por qué? Porque he podido ir capitalizando el dinero de una operación, otra y otra, sacando márgenes altos en cada operación, alrededor de un 25% en cada operación, con lo cual vas reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo y ha sido la manera. Además, también lo puedes hacer con capital de otras personas, lo cual ha sido súper lucrativo, pero de esto ya te hablaré en otros vídeos, así que te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho para poder estar ahí en contacto y que te pueda mandar nuevo contenido que estamos preparando. Por lo tanto, la primera cosa, mente abierta a nuevas posibilidades, a nuevas opciones. ¿Que tienes miedo? No pasa nada. Hazlo con un poquito de capital. Prueba poco a poco hasta que te sientes cómodo, cómoda con la inversión que vas a realizar. Número dos, también algo muy importante, es que probablemente te faltan contactos. Mucha gente que está frenada es porque se siente solo, se siente sin contactos. No termina de avanzar porque no ve la manera al no tener personas que quizá le ayuden. Y aquí lo que te invitaría es que simplemente, con un papel, apuntes, ¿no? O en un iPad o donde sea, que apuntes ese listado. Que apuntes ese listado de las personas que necesitarías en tu entorno. De alguna manera que sea como esa carta a los Reyes Magos que hacíamos de pequeños, ¿no? Decir, oye, ojalá tuviese todo esto, regalos, cosas y tal. Vale. Haz una lista que sea como intensa, ¿no? Una lista larga, una lista extensa, ¿no? Pero empieza a fichar, digamos, algunos de esos contactos. A poner en tu vida algunos de esos contactos. Algunos, evidentemente, serán de pago. Por ejemplo, un abogado. Por ejemplo, un notario. Por ejemplo, agencias inmobiliarias. Y algunos quizá son personas que, digamos, son personas que te pueden acompañar en el camino. Son colegas, son amigos, ¿no? Con lo cual, está genial, ¿vale? Pero busca contactos. Busca gente que te pueda ayudar. Y eso es muy importante porque a veces el estar solo nos bloquea. El estar solo nos limita. Y creo que no merece la pena que en un mundo que a veces es tan difícil, como el mundo de la inversión en general, ya sea la inmobiliaria, en bolsa, en otros campos, que estemos ahí frenados, ¿no? De alguna manera. Con lo cual, te animo a que tomes este camino de buscar esos contactos para superar ese freno. Ese freno en el top 4 de la lista de frenos. Vamos ahora ya al top 3, que es que probablemente te falten conocimientos, ¿vale? Cuando hablo de que te falten conocimientos, lo que me estoy refiriendo es que necesitas una serie de información porque necesitas pasar a la acción y la información te abrume, no sabes qué mirar, no sabes si sea bueno o malo y a veces te basas más por la intuición o por la experiencia o por comentarios de terceros, pero no tienes como un criterio definido. Al final, hay un montón de formaciones, ¿vale? Que te dan metodologías, que te dan sistemas de invertir. Yo te animo a que en la información que más te pueda interesar, pues te puedas unir a esa formación. Pero es que además te animo a que también puedas copiar lo que hacen otras personas. Yo tengo en este canal de manera gratuita un montón de vídeos explicando cómo hago yo para comprar, reformar y vender, cómo hago yo la inversión en bolsa, cómo hago yo muchas cosas. Y soy yo y hay miles como yo que pueden hablar de otros temas. Con lo cual, copia lo que está funcionando, copia lo que le funciona a otras personas. Creo que este punto es un punto importante que busque ese conocimiento. Alguno, obviamente, sea de pago. Otro, hay gratis que estar aquí porque hay un montón de conocimiento gratis que creo que debes aprovechar. Y no simplemente consumirlo como información, sino aplicarlo y ver qué efecto estás teniendo ahí en tu vida. Creo que ese punto es muy importante para que realmente te sientas una persona que está seguro, que está segura y que puedes avanzar. Una persona que dice, bueno, ahora ya tengo la información mínima para tirar adelante en este sentido. Estamos ya en el top 3. Vamos al top 2 de la lista, que es que tienes que tener una persona que te empuje, te acompañe, que lidere, lo que muchas veces se conoce como un mentor. Una vez más, puede ser una persona de pago, puede ser una persona que te ayude, puede ser una persona que estéis en el mismo nivel de colegueo y simplemente te acompañe, vamos a hacer tal, y que os motivéis. Eso es perfecto, ¿no? Es una figura esta de que tú le reportas cosas, él te dice y tal, no sé qué, venga, vamos a hacer esto. Lo hacemos juntos o por separado, pero me informas y hacemos. Brutal. Porque la experiencia que tiene esa persona, quizá tú no la tengas y viceversa. Tú conoces unas cosas, esa persona conoce otras cosas. Con lo cual, te animo mucho a que vayas por ese camino, a que vayas buscando a personas que sumen en tu vida y que tengas ahí la figura, a mí me ha servido muchísimo, por eso siempre hablo de los mentores, de un mentor, de una persona, o varios como he tenido yo en mi vida, ¿no? De una persona que sepa de un tema que te pueda trasladar este conocimiento, ¿vale? Insisto, habrá algunos que serán en gratis, que sean amigos, conocidos, gente que querrá ayudarte y habrá gente, pues, de modo más profesional, que tendrá clientes y tendrá unos servicios. Mira si te sale a cuenta y probablemente si actúas, eso te va a salir a cuenta. Así que te invito a que tengas ese mentor, ese líder, esa persona que te ayude. También a nivel del top 1, llegamos ya al top 1 de la lista. Y es quizá el punto más importante, el punto donde frena más gente, el punto donde parece que va a arrancar ese coche, ¿no? Pero meten ahí el freno de mano, que es el punto de los miedos, es el punto del fracaso, es el punto del, ¿y si no va bien? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si pierdo esa credibilidad? ¿Y si pierdo esos contactos? ¿Y si? Y empezamos en el punto de los isis que nos tienen bloqueados. Y déjame confesarte algo, todos tenemos miedo, todos. Evidentemente cuando se ha hecho más operaciones el miedo va bajando, pero hay ese run run a veces en el estómago, ¿no? De decir, oye, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Será una locura lo que estoy haciendo? ¿Estoy demasiado invertido? ¿Sería momento de estar en liquidez? ¿O es un momento de aprovechar la situación actual? Cada uno tiene que contestar a estas preguntas. Pero sin duda valora mucho si es el miedo el que te está por ahí, digamos, liderando, ¿no? O eres tú conscientemente quien realmente dices, no, no, tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué? Porque veo muchas personas que lo tienen todo. Tienen los contactos, tienen la experiencia, tienen personas que les pueden ayudar, personas que les mentorizan, tienen la formación, esos conocimientos que hablábamos. Lo único que les falta es ese empujoncito. Y es una lástima que por simplemente ese miedo que no puedan ir a por más. Y déjame decirte, porque quiero ser muy claro contigo, que van a haber fracasos. En el camino van a haber fracasos. Mis alumnos muchas veces me preguntan, oye, Pau, ¿cómo me aseguro cuando compre un piso que lo podré vender a este precio, que lo podré alquilar a ese precio? No lo sabes. Yo les digo, haz una estimación de un precio mínimo, de un precio medio y de un precio máximo. Y así tienes más seguridad de decir, bueno, pues, por ahí andarán las cosas. Pero no hay certeza absoluta. Estas son inversiones y las inversiones tienen riesgo. Así que te invito a que desde ahí y desde ese desapego en el resultado, trabajes, actúes, hagas inversiones, tengas gente que te acompañe. Y sobre todo, que veas cómo invirtiendo puedes tener ahí un plan, puedes tener ahí una ayuda para seguir creciendo. Creo que esto es algo que te puede venir súper bien, ¿vale? También estamos aquí en una casa, ¿vale? Que no te lo he dicho al principio, con alumnos, ¿vale? Porque estoy trabajando con ellos en inversiones reales, ¿vale? Inversiones reales inmobiliarias. Y estamos estos días llamando a personas que quieren invertir a nivel inmobiliario. Así que si tú tienes interés en invertir a nivel inmobiliario, tienes cierto dinero, más de 10.000 euros, porque hacen como varios paquetes y tal, ¿vale? Te puedes directamente inscribir aquí, ¿vale? Dejar aquí tus datos y es posible que durante los próximos días o próximas semanas, pues podamos contactar contigo. Bueno, espero que estos cinco frenos haya servido, digamos, este vídeo para, digamos, bajarlos, ¿no? Para actuar más, ¿no? Y los voy a repasar rápidamente. Primero de ellos, tener la mente abierta. Segundo, cuidado con la falta de contactos. Haces ese listado para tener esos contactos. Tercero, falta de conocimientos. Busca esa información que te falta para tomar decisiones. Cuarto punto, sigue a un líder. Búscate un mentor que te acompañe, que te empuje. Y por último, también hemos visto la parte de esos miedos, ese fracaso, ese no querer perder dinero. Pero las inversiones, insisto, son riesgos. Nada, te dejaré un vídeo similar aquí por si quieres seguir informándote, por si quieres seguir informándote a nivel de inversiones. Y también te invito a que te suscribas aquí al canal. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.